¿Qué tal amigos? Hoy iremos a los alrededores del centro para conocer una de las colonias más emblemáticas pero también incomprendidas de nuestra ciudad. Me refiero a la Colonia Doctores. Ubicada al suroeste del centro histórico, en la época prehispánica, dichos terrenos se encontraban bajo las aguas del lago de Texcoco y comenzaron a ser desecadas tras la conquista. Ya durante el virreinato, una indígena de nombre María Clara le vendió algunas de sus propiedades al sur de la Garita de Belén al padre Domingo Pérez Barcia, quien en el 1675 construyó una pequeña capilla en el lugar. Lo mismo hicieron más tarde otras dos indígenas de nombres María Concepción y María Paula, por lo cual con el tiempo se le conoció al rumbo con el nombre de las Indianillas o la Indianilla. Las primeras casas al norte de la actual colonia se comenzaron a construir durante el virreinato, sin embargo actualmente ya ninguna existe. En 1846 el sacerdote Pedro Rangel fundó un cementerio cercano a la Indianilla, el cual fue conocido como el campo florido, esto debido a la gran cantidad de flores que crecían en él, ya que se encontraba en una zona pantanosa. Ubicado en donde hoy se encuentra la esquina de las avenidas Doctor Vertis y Doctor Río de la Loza, el panteón fue cerrado al culto en 1878. En 1880 Ramón Guzmán, impulsor del transporte de trenes o tranvías tirados fórmulas, estableció su estación bodega y los patios de servicio y reparación de trenes en terrenos de la Indianilla. Y más tarde, en 1898, la Mexican Electric Tramway inició el cambio de líneas para introducir el servicio de tranvías eléctricos, el cual inició el servicio en enero de 1900. Y la estación y los patios de Indianilla continuaron sirviendo como talleres y patios de servicio durante 60 años, tras los cuales fueron desmantelados, con excepción de la estación que hasta hoy existe. La colonia como tal surgió en 1889, cuando Francisco Lascurain solicitó permiso al ayuntamiento para fraccionar una nueva colonia en terrenos de su propiedad en la Indianilla. Sin embargo, el expediente fue archivado y extraviado. Sería hasta 1895 que la Mexican City Property Syndicate Limited obtuvo el permiso final para fraccionar los terrenos de Indianilla y así crear una nueva colonia. La nueva colonia fue llamada originalmente Colonia Hidalgo, pero poco a poco se le fue conocida popularmente como la Colonia de los Doctores, ya que en la nomenclatura de sus calles se le rendía tributo a los médicos mexicanos más afamados de la segunda mitad del siglo XIX, como el doctor Eduardo Ulisega, el doctor José María Bertis, el doctor Leopoldo Río de la Loza, el doctor La Vista, el doctor Márquez, entre muchos otros. La colonia de doctores se fue poblando poco a poco, pero su consolidación llegó gracias a la construcción en sus terrenos del Hospital General de México, obra impulsada por el doctor Eduardo Ulisega e inaugurada el 5 de febrero de 1905 por el presidente Porfirio Díaz. Más tarde, en 1937, y siendo director del Hospital General, el doctor Ignacio Chávez, se construyeron también en la colonia otros hospitales de especialidades, como el de cardiología, cancerología, ortopedia, nutrición y pediatría. Y más tarde, el Hospital General sería renovado y complementado con el Centro Médico Nacional, inaugurado en 1963. Desgraciadamente, la colonia de doctores fue uno de los lugares más afectados por el terremoto de septiembre de 1985, derrumbándose el Hospital General y parte del Centro Médico Nacional, así como otros inmuebles, cayéndose para siempre algunas viejas casonas, cambiando así para siempre la fisonomía tanto urbana como social de la colonia de doctores, surgiendo vecindades donde antes había habido grandes casonas. Hoy la colonia de doctores es considerada peligrosa, pero también tiene entre sus calles algunos recintos culturales e históricos, como la Estación Indianilla, que es hoy un centro cultural, el Museo del Juguete Antiguo, la Arena México, entre muchos otros, todos los cuales hacen que bien valga la pena visitar y revalorar esta colonia emblemática de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoIncluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!